Con la demora que hubo ahora para iniciar el juego. Ahora está profundo el batazo para Jardín Izquierdo, le está buscando Juno Leigh, la bola atrás, atrás, y se fue. Honrón de dos carreras para Miguel Andújar, esa pelota como que entró. Altísimo. Parecía como que iba a salir. No, 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 no estaba fallo, va a caer altísimo el batazo. Así que ahí, Honrón de dos carreras para Andújar y el Lisey está ganando ahora seis carreras por tres. Entonces, le había tirado con todo un lanzamiento antes y en este conecto en lleno. O sea, van a ver en la repetición, sale en un ángulo que no es normal, digamos, para los horrones aquí en el Quisqueya. Pero lo que sí tenía la pelota era altura. Ahí está. Altura y distancia, pero lo que parecía. Era el mismo no estaba claro. Pensaba también en las mismas dudas, yo pensé lo mismo. Yo cuando comencé a ver el poste ahí fue que no estaba tan convencido. Pero mira como es que la bola va entrando incluso. Porque ni siquiera la puede que pase. No hay nada de Brisa, eh. No hay nada. Y ahora mismo no hay Brisa. Por lo menos a la altura de las banderas puede ser que más arriba sea distinto. El Lisey ha pegado tres.